Segundo día consecutivo, el alcalde de la ciudad de Matamoros, el ingeniero Erick Silva Santos, hizo entrega de apoyos a las personas que quedaron desamparadas por las inundaciones y se les hizo entrega de programas temporales de empleo que les será útil para subsistir en su vida cotidiana, además de que se entregaron láminas galvanizadas a más de 600 familias que requieren de construir de una nueva cuenta, de por nueva cuenta, su hogar. Y también el presidente municipal aseguró que seguirán en la próxima semana entregando apoyos a los ciudadanos damnificados y continuarán solicitando los apoyos que otorga el Fonden para brindar ayuda a dichos afectados. Escuchamos lo que comenta. La otra semana habremos de tener reunión entregando apoyos patrimoniales en Ceres para aliviar un poco las pérdidas que tuvieron muchas familias por las diferentes contingentes que ha vivido Matamoros. De esta última ya estamos en la reparación de toda la cuantificación de daños y estaremos en condiciones el lunes apoyarnos de nueva cuenta con protección civil del gobierno del Estado para acceder de nuevo a que Matamoros lo considera como zona de desastre y poder acceder a los programas federales a través del Fonden. La verdad es que están llegando, obviamente hemos tenido muchos, van cinco contingencias seguidas y obviamente todo tiene su procedimiento, pero sí están llegando los recursos. Obviamente tenemos que ponernos más abusados porque obviamente con lo que vivimos en Veracruz es una sola bolsa el Fonden, es un nuevo presupuesto y gran parte de este presupuesto está yéndose al Estado hermano de Veracruz. Pero obviamente yo voy a hacer la parte que me toca y velar por los intereses de los matamorenses. Gracias.